Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Dentro de las noticias, se entrecruzan y a veces se organizan. Llega el Notigusto del día de hoy. Bueno, señores, así llega el Notigusto del día de hoy. Adelante, mi querido Ñango. Señores, señores, y por aquí tengo que Ozuna es el artista urbano con más visita en YouTube. ¿Ustedes sabían esa noticia? Interesantísimo. ¿Cómo? El intérprete puertorriqueño, quien este fin de semana retornó a su gira de presentaciones en los Estados Unidos, es el artista urbano con más visita en YouTube. Esto lo informaron sus representantes el día de ayer. Según los detalles, el artista urbano, oigan este dato, oigan este dato. A ver, a ver, a ver. Tiene hasta esta fecha 18.900 millones de visitas en YouTube. Guay. 18.900. Me huele a dinero. 900 millones de visitas en YouTube. Mira, de verdad que... Ozuna le sigue, J Balvin. Ajá. Que tiene 18.800 millones de visitas en YouTube. O sea, tiene 100 millones menos. Señoría, en mi casa no se puede recibir visitas. Y no... Y Daddy Yankee tiene 18.100 millones de visitas en YouTube. Ay, mi madre de apeso. Maluma tiene 17.800 millones de visitas en YouTube. No, pero ¿qué es esto? Y el último, boricua a todos. Ah, sí. Bad Bunny tiene 16.500 millones de visitas en YouTube. Yo pensé que Bad Bunny era más duro. ¿Qué es porque tú me dijiste? Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. No. ¿A dónde va? Bad. ¿A dónde va? Bad Bunny. Bad con D al final. Sí, claro. Bad Bunny. Bad Bunny. Tú lo dices igual que Fautomata. Dices Bad Bunny. Bad Bunny. Tiene 16.500 millones de visitas en YouTube. Señores, dónde está el alfa. Él acaba de mezclar animales. No, no, no. En total, en total. Él acaba de mezclar animales. Bad Bunny. Exacto. Bad Bunny. Bad Bunny. Un Bad Bunny. Señores, denme esos datos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay que lo calcula. Lo mire calcula a cuartos ajenos. ¿Cómo se calcula? Calcula lo mínimo por cada mil. Hasta donde sea, son 10 centavos. Por cada mil reproducciones. Después que tú llegas a X cantidad. Son 10 centavos. A X cantidad. Te suman a 10 centavos la visita. Luego, depende el acuerdo que tú tengas con YouTube. La, la, ¿cómo se llama? La monetización. Ajá. También el Roller. Y todo eso. Pero fácilmente son un billete mensual. Un billete horrible. Es un millón de dólares. Un millón de dólares. Señores, yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, el alfa no está dentro de eso, dentro de eso primero. Y con lo que el alfa recibe, si él quiere, no hace otro concierto. No hace otro concierto. Tú estás relajado. Sí, tranquilo. Nada más en YouTube. No, no, no. Nada más lo que recibe del streaming. Del streaming. Del streaming. Porque yo estoy hablando del streaming. Incluye YouTube. Incluye Spotify. Todas las plataformas digitales por las cuales se, 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 se produce su, su música. No, no, te voy a llamar lejos. Pero Romeo ahora mismo dice, no, no, no canto un día más. Y solamente por las composiciones del primer álbum de Aventura. Ya. Con eso. ¿Verdad que sí, Romeo? Ah, claro. Vérate, vérate, Romeo. Vérate, lo agarraste fuera de forma, Romeo. Ah, claro, claro. Tenía que avisarle. No, 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 no. No, 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 no. Eso es, me estaba sacando caspa. Claro. Henry llegó ahora. Dime, Romeo, ¿cómo es el asunto? Bueno, yo si quiero ¿Cuántas visitas YouTube tiene? Mira, yo solamente con el tema obsesión ¿Quién? Con el tema obsesión Obsesión ¿Romeo, pero es que usted ahora, usted supuestamente usted dice que no sabe hablar español ¿Romeo, pero usted decía aquí? Yo nací en Estados Unidos Por eso tú te vas a buscar un problema No, 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 no Romeo, usted ha visto por ejemplo, según lo que está hablando nuestro querido Harold ¿Usted gana alrededor de más de 2 millones de dólares nada más por el streaming? Bueno, solamente pago de hotel de los perritos Yo tengo 3 perritos Cuando yo salgo de aquí, yo lo dejo en un hotel ¿En un hotel? Sí, yo lo dejo en el Trump en el Trump de la ciudad de Nueva York ¿A dónde? No sé si Trump tiene hotel en Nueva York, pero como Trump es caro En el hotel de Donald Trump Ah, yo lo dejo ahí y solamente por ellos pago 2 millones de dólares 2 millones de dólares 12 mil, 12 mil dólares No, 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 2 millones de dólares al año Pero tengo algo que me sale más caro que mi familia ¿Quién? Harry Harry tiene un hambre que no se quita Señores Lo artista dominicano que publiquen así como hicieron los boricuas ¿Qué? El sujeto Los datos No Digo, eso se puede buscar Hay una letica Aquí hay dominicanos que están recibiendo un dinerillo bien Bien El que más se busca aquí a los fuckers Sí En el streaming No Y también Y Carlos Montequio también Se busca un dinero Feo, feo, feo Carlos Montequio Yo tengo el mismo talento que Carlos Montequio Yo tengo mala palabra inédita escrita por mí No, espérate, claro Que yo no ¿Y por qué tú no lo desarrollas? No, no, no Yo tengo Mala palabra que son hechas por mí Que tú no lo escuchas nunca Mira, si tú supieras Ese contenido de Skinner está más sano Está muy bueno Está más sano Sí Sí Y Carlos Montequio Tiene ahora como un concepto De que él viene Dice que ¡Atención Skinner! Y da uno consejo Yo lo veo más sano ese contenido Sí, sí, sí O sea, que qué bueno que Carlos Montequio También te hacía contenido contenido sano Y aparte de eso Yo también sé Hacer lo que él hizo en el Play ¿Qué? Que se encuerda en el Play Sí, lo que pasa es que yo siento Si por eso está andando cuarto Yo tengo el mismo talento Tú lo estás denigrando No, lo que pasa es que tú tienes que Fajate a hacer un canal de YouTube Que pueda lograr las personas que él tiene Sí, dedicarle el tiempo Y el tiempo, sí Claro Pero mira qué pasa Ese tipo de contenido Vende negocios Que compran Vende solo ¿Cómo que se quedó? El hielo Se acabó el hielo Oyendo llamadas todas horas Se lleva el hielo ¿Puedo la gasolina? No, no tengo Ah, ¿y entonces? Es para el diablo que tú vives Eso no es vida Oye, voy a contar lo que dice Carraquillo Que ese tipo de contenido Son de solo Es el tipo de contenido Claro Claro ¿Y por qué no lo hiciste entonces? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no es nuestra línea ¿Qué línea, Carraquillo? Nosotros somos comunicadores decentes Formados para tener la capacidad De guiar un programa como Este durante dos horas Y hablando entretenimiento Información, alegría Tener al tanto a la sociedad Estás diciendo que él es indecente Claro Bueno, bueno No, él es poeta Poeta con el piloto médico Bueno, eso es una noticia Que no le importa a nadie Pero felicidades Osuna Según lo Ah, la locura Sí Claro Bueno, señores En alerta a la mitad del país Por potencial ciclón Que pasaría cerca O sobre RD Cayó mi noticia Dale, dale, dale Bueno A sabiendas de que Para que no caigan las noticias Tienen que mandarla al grupo Organismos Bueno, pues vaticinan Que la actual depresión Número 6 Se fortalecería En la tormenta Fred El día de hoy Y bueno El centro de operaciones De emergencia El COE Tu, 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 tu Cayó Cayó la noticia Bueno, pues entonces En alerta Por abundantes precipitaciones Eso sería Bueno, pues para Para mañana Miércoles Sí Se prevé que Generen el país Hasta ahora Una depresión tropical Sería la sexta Y que se pronostica Que se fortalecería En el día de hoy La tormenta tropical Fred Según el potencial ciclón Pasaría Cerca O sobre Llámense De la República Dominicana En horas de la mañana De este miércoles A las 10 de la mañana De hoy Se encontraba A unos 600 kilómetros Al sureste De la isla Sabona Informó Gloria Ceballos Directora de la Oficina Nacional De Meteorología Pero también En otro orden Yo leí Que podría ser Que perdiera fuerza Es posible Es posible Porque es una depresión Y eso da fuerte Sí Sí Eso da fuerte La depresión Da fuerte Claro Pero la depresión La depresión es tropical Dolphi Sí Le puede dar La depresión personal Sí Me imagino que la depresión Tropical es la que te da Bailando salsa La tropical de salsa Tú estás bailando Pero tú como que no lo sientes Exactamente La tropical es triste Bueno Dolphi ¿Qué más tenemos En el Notibusto? Bueno mi amor Pues te tengo que contar Que los supermercados Están limitando La compra Yo pensé que te iba a decir La batata está Porque ella da para eso Sí Claro que doy para eso Pero vamos a hablar de pollo Vamos a hablar de pollo Los precios de la libra De la carne blanca Rondan entre los 73 y 75 pesos La libra En los comercios visitados ¿Comercios? Sí Porque es para comier Ah ok Comercio Sí Cuando ya ha ven pasado Establecimientos comerciales Están limitando La compra de carne de pollo Entre 2 y 4 unidades Por persona Es debido A que dueños De los supermercados Han detectado Que ciudadanos Están comprando En grandes cantidades Para revenderlo No es como El papel sanitario El tigeraje De todos los tigres El tigeraje De todos los tigres Claro Que era para guardarlo Para revenderlo Claro Que era para guardarlo Para sobrevivir El papel sanitario No Yo no entendí nunca El pleito Por el papel sanitario No bro Eso supone Que como te iba a comer mucho Bueno Buenas Como come el mulo Ya buenas Déjalo así Bueno Se cayó esa llamadita Mira También colaborando Con esa noticia Henry Ayer también se dio a conocer De que el gobierno dominicano Importaría Entre 500 Entre 500 Mira Un millón de libras De pollo Importado Lo que va a obligar A que baje el precio Y a que Esté de forma regular En los supermercados En un momento El ministro De El ministro De 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 eso De De agrícola De agricultura Limber Cruz Habló de que De que hay Escaparación O sea que está Se está acaparando Se está acaparando Cada vez que mencionan Cada vez que mencionan El nombre de Limber Yo recuerdo Que el Limber En Puerto Rico Nosotros El Limber Era como aquí Lo que le decían El Era como un helado Nosotros no lo Comíamos en unos vasitos En Limber De verdad Que tiene un hijo Que se ha perdido El hijo de Limber Ah claro Está bien brutal Es un tema con el pollo Vamos a ver que pasa En estos próximos días Porque la verdad Es que es básica Es básico Para nuestra canasta diaria Sí, sí, sí Sobre todo Sobre todo Para los restaurantes Para los restaurantes Que tú comprando Las 70 No lo puedes subir No, exacto Yo compré Uno a 74 ¿Cómo? Tienen pollo No, pero te lo hemos gasto El que sabe El precio De la libra De pollo Ha obligado 75 Yo sé Porque tú no la sabes Yo te lo voy a decir No me la sé Yo sé porque tú y Jochi Yo sé porque tú y Jochi No se la saben No, yo no me la sé Yo nomás lo cocino En mi casa No, no, no No, no No te calles Atención a esta noticia Muchas gracias A mi gente de Jumbo Siempre amando a Jumbo Gente donde venden 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 el pollo A buen precio Dale negro Que tú estás en tu casa Jumbo Nuestra casa Nuestra casa Pero siga hablando Siga hablando Carraquillo va a dar datos Atención a ti Que estás desempleado Y es que Una empresa ofrece Mil dólares Por ver 17 temporadas De la serie Grey Anatomy Es que una farmacéutica Estadounidense Atención Harold Tú que estás allá Está ofreciendo Mil dólares Para que veas 369 capítulos De 45 minutos Cada uno Para descubrir Para De esta serie Grey Anatomy O sea que Te van a sentar Yo no estoy entendiendo Yo lo hago Tranquilo Alguien me puede explicar esa noticia Yo no lo entendí Mira Grey Anatomy Es una serie De medicina De nunca acabar Exacto Claro Entonces Grey Anatomy Es una serie De medicina Pero es muy chula Porque ahí hay muchas cosas Mezcladas Hay sentimientos Hay relaciones amorosas Relaciones amorosas Sobre todo Sobre todo Y que se aprende mucho Sobre medicina O sea A estudiantes de medicina Les gusta mucho La serie Grey Anatomy Pero te digo ¿Cuál es el objetivo De este nuevo empleo? Con qué fin Pero eso no es un empleo Sí La farmacéutica Está buscando candidatos Para que se tiren Sus 369 capítulos Con el objetivo De identificar Quién Entre la doctora Meredith Grey Y la doctora Miranda Bailey Ha salvado más vidas Desde el año 2005 No Pero te voy a decir algo Eso no es un empleo Porque Que te den mil dólares Por pasar 369 capítulos Por 45 minutos No es un empleo No vale mil dólares No Yo creo que vale un poquito más Porque el tiempo Es demasiado Es demasiado Es demasiado Pero hay gente Si André El vago El vago Hay gente que le están pagando En Estados Unidos Por quedarse en su casa Sí Porque tú me pidas Pero miraste De un lado Y el otro ¿Por quedarse en su casa? Entonces Imagínate A mí me dijeron No salgas de tu casa Stay home Be safe Yo me quedé Señores Aquí dieron lo mismo Hay gente En Estados Unidos Empresas Todas las empresas Están buscando empleados Sí, eso es correcto ¿Cómo es? Empleados Ahora mismo Sí, ahora mismo Porque nadie quiere trabajar No le están pagando Se adaptaron Se adaptaron rápido Dime Harold De las inter Internacionales Internacionales Aparte A Nicole Que no mande el tráfico Hoy está feo La calle está lloviendo Tapón por pipa Ahora vamos Tiene que mandarlo Para eso mismo Para orientar La gente Qué bueno Sobre todo Algo que está patrocinado Pero qué verdugo Que no lo mande Dice Y el día que más se necesita Sí El Comité Judicial De la Asamblea Estatal Avanzará Con la debida Prisa Al juicio político De Andrew Cuomo Le están por hacer Un impeachment A Andrew Cuomo Si Cuomo En los próximos Cinco días Hasta el viernes A las cinco de la tarde No presenta Ninguna prueba Sobre lo que se está Sometiendo Va a un juicio político Pero qué prueba Él tiene que presentar Porque es a él Él no ha dicho nada Pero es a él Que lo están acusando Eso supone Que tienen que Tienen que presentar Tienen que presentar Pruebas en su contra Bueno Él tiene Hasta el próximo Vienes 13 Para presentar documentos Y otras pruebas Como parte de su defensa En el caso de acoso sexual Que él enfrenta Él tiene Yo lo dije aquí 74 mil y pico De piezas Acusatorias Para el caso de él Ayer Su secretaria Ya su mano derecha Le renuncia El presidente Biden Le dice Que renuncia Todos sus allegados Le están diciendo Que lo haga Pero él todavía No ha dicho Ni de esta agua Voy a beber De esta boca no mía De esta boca no mía Ni nada Entonces ya Lo refran Dice que esta agua No voy a beber Se me fue el cruce De esta agua Dice que esta agua No voy a beber De esta agua no voy a beber Dice A camarón que se duerme Buena sombra de COVID A caballo regalado Se lo lleva la corriente Se lo lleva la corriente Otro refrán de Harold Espérate cállate El que se junta con cojo Muere de viejo Ojo por ojo 64 Nos alejaron Espérate Buenas Dime Dime con quien canta Yo se lo viní conmigo Buenas Carlos Hey Abre tu celular En este momento Por favor Si voy a abrir mi celular Te acabo de mandar un enlace Y hazme el favor Dilo tú Dilo tú Así es que dice Dilo tú Dilo tú Dilo tú Dilo tú Dilo tú ¿Qué pasó? No me asusta Renuncia el gobernador de Nueva York Andrew Ahora mismo Actuales Ahora mismo Ahora mismo Así es que nos gusta noticias Noticias buenas En proceso Buenas Pero malo es el que no me las manda No, no, no Fue hace unos minutos Fue hace unos minutos Buenas Sí, adelante Buenas tardes Juan Carlos Equipo Buenas tardes Adelante ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Ustedes saben Ve, yo estoy enamorada De este paisaje Ay, Dios mío Gracias Déjamela Gracias Con serio La número one De aquí de Nueva York Hey, la number one De Nueva York Fan number one De este programa Ahí vi que me escribiste En Instagram En la foto Yo dije Yo te amo Yo te amo Gracias Gracias Tan linda Yo no sé cómo Que estás hermoso Juan Carlos Ey Oye Tienes un poquito Tienes un poquito La falta de la fotografía Pero cógelo así ¿A quién? El mensaje Que te mando Al mensaje El mensaje Yo sé que estaba No, no importa No importa Oye, mira Déjame decirte Que el cariño Que me tienes Y el cariño Que ya nosotros Te tenemos Y que yo te tengo No depende De faltas ortográficas Depende de ese cariño Que tú siempre nos transmites Todos los días En este programa Juan Carlos Un refrán Ese amor Que yo te tengo Lo vengo arrastrando Desde tu papá Amén Amén Eso lleva un refrán Acabando regalado Ahora ven Ahora ven Para los tuyos ¿Eh? ¿Qué es la regla ahora? ¿Eh? ¿Qué es la regla ahora? Harold Harold Ven para los tuyos Harold Sí Gracias mi querida Gracias Querido mío Que me lo expresen Por WT Jr Mira aquí está la noticia La tiene Sí, sí, sí Está por aquí Harold Pero si usted ya la tiene El gobernador Exacto El gobernador Andrew Cuomo Anuncia que renuncia Al cargo En 14 días Ya eso es Una noticia Que está en desarrollo Ahora mismo Tiene 14 días Para entregar Y así va a evitar El impeachment En el juicio político Pero como quiera No lo salva nadie Con esas 74 mil pruebas Pero qué malo Era un casi El desinformativo Buenas Sí, Juan Carlos Ey El 50% de las llamadas De hoy han sido De los Estados Unidos Claro Ey, es porque Que nosotros Nos escuchamos Tanto nacional Como internacional Buenas Gracias mi querido Andrés Nada señores Ya ustedes saben Eso fue parte De tanto De el notigusto Informativo Como el desinformativo Actualizado Usted no se mueva Nosotros volvemos Esto es el gusto De las 12 Quédese en sintonía A toda nuestra gente De aquí y de allá Donde usted quiera Siga con nosotros Sabroso El gusto El gusto De las 12